Raúl Cabrera y queremos empezar con esta pregunta, ¿cuál es la posición que tiene el señor Werner Salcedo? Porque ya se está tratando de establecer diálogos a través de los gobernadores regionales, sabemos qué es lo que pasa en Puno con el señor Jampo, en Arequipa con el señor Sánchez y con el señor Salcedo, ¿qué está pasando? Cuéntanos Raúl. Porque además es vicepresidente, ojo, de este consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores, así que algo por lo menos ya se tuvo que conversar el día de ayer en esta ceremonia. Adelante Raúl, buenos días. Pamela, Claudia, buenos días. Efectivamente el gobernador regional, Werner Salcedo, es clara su posición, él ha pedido la renuncia de la presidenta que viene a volvarte más aún con las muertes que se han suscitado en la región de Puno y el propio Consejo Regional del Cusco también ha emitido un pronunciamiento en ese sentido, de que la presidenta tendría que renunciar, pues señalan que es la única posibilidad de que el país llegue en todo caso a la calma, es lo que en todo caso ha manifestado a los diferentes medios de comunicación del gobernador regional. Sí, justo leí aquí un pronunciamiento del señor Salcedo, declaración de duelo regional en el Cusco en solidaridad con Puno y además el anuncio de una marcha hacia la ciudad de Cusco de algunas provincias respetando el derecho a la protesta. ¿Esto ya se dio, Raúl? No, te escuché la pregunta por favor, si me puedes reiterar. Él tiene un pronunciamiento del día 9 precisamente, un comunicado oficial, donde anuncia una movilización en los próximos días. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, aquí en Cusco se están realizando las protestas. Entendemos que el día mañana hay una reunión entre las organizaciones sociales y posiblemente estén determinando viajar a la capital de la República a esta marcha de los cuatro suyos. Pero también algunos dirigentes han manifestado que hay una propuesta incluso a nivel nacional de realizar un paro, ¿no? Es la información que por el momento manejamos. Bien, vamos a estar atentos. Y ahora metámonos de lleno a Cusco. ¿Cómo están los negocios? ¿Se está operando de manera normal? Cuéntanos un poco. Bueno, desde el día de ayer se están realizando movilizaciones acá en la Ciudad Imperial. Como había manifestado, han llegado de distintas provincias. Ayer se han movilizado cerca de 5 mil personas acá en Cusco. Sin embargo, han estado llegando más personas en horas de la tarde. Entendemos que muchos de ellos se han quedado acá en Cusco, han pernoctado. Y vaya, hoy día van a continuar con las protestas. Y también otras provincias se están sumando, están viniendo acá a la Ciudad Imperial del Cusco. Han manifestado que las protestas van a ser hasta el día de mañana. En tanto, las vías de comunicación, lamentablemente, continúan cerrados. Por ejemplo, hacia el lado de Puno, Arequipa y también hacia el lado de Madre de Dios. Y lo propio hacia el lado de Valle Sagrado de los Incas. Y bien el servicio de tren es normal, sin embargo, la vía hacia Urbamba está bloqueada. También comentar de Pamela y Claudia, el día de hoy la policía nos ha informado que el suboficial de segunda, José Luis Sonco Quispe, quien murió en este enfrentamiento en Puno, va a ser trasladado acá a Cusco. Va a recibir algunos honores. No se sabe si va a ser trasladado en avión o en helicóptero. Debido a que la vía Cusco-Puno está bloqueada. Es la información que nos acaba de alcanzar la policía. Nosotros entonces estaremos atentos respecto a esto último que acabas de mencionar. Raúl, ¿qué es lo que se está haciendo por aquellas personas que de una manera están varadas en el lugar? Turistas que seguramente pensaban ya volver a sus casas hace más de una semana y están en Cusco aún. El gobernador se ha comunicado con ellos. ¿Qué se está haciendo? Bueno, felizmente te comento, Pamela y Claudia, de que no hubo problemas en el aeropuerto de Alejandro Velasco Astete. Los turistas, los pocos turistas que quedan acá en Cusco, bueno, se van trasladando con normalidad al aeropuerto de Alejandro Velasco Astete. Si bien no hay transporte público, sin embargo, ellos van en los taxis. Y la policía ha señalado de que ellos incluso van a facilitar buses. Entonces, de ser necesarios, felizmente, las protestas están desarrollándose de manera pacífica, en todo caso, aquí en la Ciudad Imperial. Donde hay problemas es en el terminal terrestre, es decir, los buses interprovinciales no están saliendo a las distintas regiones de acá, de la Ciudad Imperial. Por lo que los pasajeros están obligados, en todo caso, prácticamente a comprar sus boletos. Y algunos de ellos ya empezaron a quejarse por el incremento de los boletos para los aviones. Bien, Raúl, agradecerte por esto. Nos mantenemos, por supuesto, en constante comunicación contigo. A ver cómo arranca la jornada del día de hoy. Muchas gracias a Raúl Cabrera y a todos los compañeros.